¡Aveja nada más! ¡Que enamorada! ¡Sí! ¡Qué bonito carajo! ¿Cuánto tiempo más o menos enamorada? ¿Ah? ¿Cinco? Cinco meses, ¡qué lindo carajo! ¿Y has hecho el amor? ¿Todavía? ¿Oíste está cojudo? No, 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 no te caes de risa. Cinco meses y no he hecho el amor. Preocúpate mamita. Preocúpate. O es baboso, mongolo, o es cabro. No, 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 no. Con esto yo no estoy incitando. Con esto no estoy incitando a que vayan y hagan el amor. No, 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 no. Porque hay chicas, hermanos de catorce, quince añitos, que ya están perdidamente perdiendo, hermanos. ¿Ah? No, con esto no te estoy incitando. ¿Qué nos queda a nosotros los pobres? ¿Qué nos queda? Recomendarles, aconsejarlas. ¿Sí o no, señora? Aconsejarlas. ¿Sí o no, mamita? Aconsejarlas. ¿Ah? ¿Ah? Porque sería una pena lo demás. ¿Ah? Porque eso no es cosas rudos, sino que se tienen que cuidar. Señorita, te tienes que cuidar. ¿Ya, mamita? Te tienes que cuidar. ¿Ah? Porque eso es así, hermano. Hoy en día, ¿cuánta pena da? Chicas que se pierden, hermano, a temprana edad, como ya lo dije, catorce, quince años. Y eso es triste y lamentable. Y los padres, en vez de botarlo de la casa, yo me de acá también te doy un pequeño consejo. En vez de botarlo de la casa, aconsejale. Habla, tu madre, ponte ahí, siéntate con tu hija. Háblale, contércala, hable de la realidad de la vida. Y no doblen los hombres que se presentan hoy en la vida. En vez de botarlo, ¿y cuántos padres que actúan mal? ¿Ah? Porque muchas veces, hermano, a mí la vez está parejita. ¿Ah? Ponte que él le propone salir de acá en el certamen de mi hija. Y le dice, mi amor, mi amor, hoy sinceramente quiero sentir tu cuerpo sobre el mío. El perfume de tu piel sobre el mío y sabremos dulces besos que muchas veces le da a escondidas. Ella no le puede negar. Porque si le niega, ¿qué le queda a él? Chacar su veinte lucas y dice a las ratitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero, chocerita, ¿ah? Si la mujer es orgullosa, ¿tú crees que la mujer va a permitir compartir su hombre? Ni cagarles, hermano. ¿Ah? Lonita, ¿tú permitirías que la mujer va a beber ese lucas y se vaya a comer una mujer? ¿Ah? ¡No! Ni cagando, si o no. Mejor que dan las veinte, ¿tú crees de ti? ¡No! 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 Mejor que dan las veinte lucas y se vaya a comer una mujer, ¿tú crees que la mujer va a compartir? Mira, el cerebro es patatino. Por favor, no te voy a estudiar, ¿tú crees que la mujer es patatino, ¿tú crees que la mujer es patatino? Porque todo lo conocemos. Mírense el movimiento de mujer que tiene. ¡Alta! ¡Hermoso cuerpo! ¡Ella mujer, carajo! ¡Ella ha tenido toda una suerte en el amor! ¡Otino, no vas a olvidar! ¿Has tenido suerte, sí o no? ¡Claro que me avisó! ¡Claro! ¡Claro! ¡Has tenido suerte! ¡Mira tu mujer bonita, tu hijo! ¡Yo te felicito desde acá a ti, como hombre! ¡Te felicito porque tu mujer es linda! ¡Mira ese chico que te da! ¡Mira esa chinita tan hermosa! ¡Que tienes como hija! ¡Puto de ese amor con esa bella mujer! ¡Has tenido suerte, sí o no! ¡Claro pues! ¡Te felicito! ¡Señora! ¡Claro usted! ¡Usted se ha sufrido una desgracia! ¡Pero aquí la mujer es orgullosa! ¿Tú qué cosa crees bonita? ¡Mamita linda! ¿Tú permitirías que Tino se vaya con otra mujer? ¿Ah? ¡No! ¡Ahí está adelante de su hija! ¡Lo dice! ¡Ah! ¡Son jóvenes! ¡Todavía una hija señorita! ¡Pero son jóvenes! ¡Claro! ¡Mamita! ¡Tú permitirías que Tino se vaya con otra mujer! ¡Tino realmente! ¡No! ¡Ah! ¡Pero que Tino se va con otra mujer! ¡Pero que Tino se va con otra mujer! ¡Pero que esa mujer le contagie una enfermedad a él! ¡Él viene! ¡La contagia a ella! ¡Ella viene! ¡Me contagia a mí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Si! ¡Se le acaso! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡No hermanos! ¡Pero ve! ¡Vamos hoy en que en su instante! ¡Yo quiero felicitar! ¡A todos los que ha pedido con sus esposas! ¡Comocino! ¡Como por acá muchos caballeros! ¡Compayen joven con su hermano!